Bueno Voy a complacer A Gustavo Chapari con este tema Dice más o menos así ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quédate en silencio, quédate en silencio Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima a mí, quedó en tu mejilla Hablamos un rato, antes que contieras Dijiste te amo, como si no lo supieras Todo fue que extraño Y me hace mucho daño Fui a la iglesia en busca de consuelo Y nos lo echaba justo en este momento Sigo pensando que es una locura Llevarte flor a un cementerio Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Me busco en mis sueños Y ya me voy sufriendo Me entiendo angustiado Y todo ha terminado Siento el perfume de la tristeza Que me acompaña Hoy con tu ausencia No puedo olvidarte No voy a olvidarte Te dije al oído Y es una promesa Hablamos un rato Antes que partieras Dijiste te amo Como si no lo supieras Comienzo el pesario Y me hace mucho daño Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Me busco en mis sueños Y te veo sufriendo Despierto angustiado Y todo ha terminado Despierto angustiado Y todo ha terminado Muchísimas gracias a todos